Respetable público, tenemos la pelea estelar, la pelea de la tarde desde el gimnasio Domínguez, tenemos en la esquina azul nada más y nada menos que al orgullo del gimnasio Domínguez Andrea Domínguez En la esquina roja, tenemos al orgullo de plazas Abigail, la aniquiladora Jato Vámonos con esta pelea Y esto acaba y comienza Te vi Y desde el momento en que te vi me flechaste a mí Solita ibas bailando, me causaste un éxtasis Pero mira nada más lo rico que te ves mami Que te ves mami Ay, bailando sola No importa que no tenga nadie, ella se valora No necesita de un pendejo, pues no se enamora Porque ella está bien sola Ay, bailando sola, sola, sola Si no sabes qué hacer Me llamas y pasamos el rato Como esa vez que te habla el oído y dije hola Beba, como tú te llamas Te llamas Ella no quiere nada, no necesita amores Que le manden mensajes con caritas de colores O que le estén buscando si ya llegó a su casa Si su maíz, su pay, no le dice nada y baila Sola No importa que no tenga nadie, ella se valora No necesita de un pendejo, pues no se enamora Porque ella está bien sola Ay, bailando sola, sola, sola Ella no se enamora Ella se siente a gusto, llega tarde, no le importa la hora Y ahora Ella no busca novio Se nota que el hiriero no lo dice, disimula, pero es obvio En su carita de demonio se refleja en absoluto todo el odio Me dijo un par de cosas a lo loco, pero solo me envolvió Me utilizó Al final que no cree en el amor fue lo que en un espejo me escribió Ya le llamé y no responde Entrando pa' la disco yo te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Y desde el momento en que te vi me flechaste a mí Solo te ibas bailando y me causaste un éxtasis Pero mira nada más lo rico que te ves, mami Que te ves, mami Ahí bailando sola No importa que no tenga nadie, ella se valora No necesita de un pendejo pues no se enamora Porque ella está bien sola Ahí bailando sola, sola, sola Todo el mundo chiflando Si la miran bailando Oh, oh, oh Michael Mickey, 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 Mickey Michael, killer Luis Zarcote Iván Ibarra Iván Ibarra Malasuer Dímelo, Malasuerde Dímelo, Malasuerde